De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Juntito, juntito, juntito Aquí con problemas, con problemas Bueno, tú con problemas, con problemas Todos con problemas Pero lo importante es que salimos adelante Es que seguimos confiados en el Señor ¿Cuántos problemas tuvo? ¿Cuántos? Ah, pero era Dios, no Era hombre y Dios Hombre, sufrió, padeció Como tú y como yo Por eso nos entiende Por eso sabe que cuando están con problemas Y perdemos la paciencia Él también lo tuvo Por eso no perder la paciencia Sino que Señor, ayúdame Ayúdame a no perderla Y muchas veces estos libritos Estas cositas que nos salen todos los días Del Espíritu Santo Nos van ayudando ¿Se acuerdan que el otro día por ahí Antes, después decía que imitamos a Jesús En su servicio, en su bondad En su paciencia, en su perdón? Bueno, hay que hacerlo vida Hoy día, mira lo que nos dice Junto con el perdón a uno mismo Es necesario reconocer que Dios no hace monstruos Y por lo tanto, nuestro ser está lleno de cosas buenas Y de posibilidades bellas Es bueno repasar el propio pasado Para recordar esas cosas que nos hacen sonreír Esas acciones importantes que han brotado de nosotros Esas cosas positivas que logramos hacer o decir En esos momentos que nos hacen sentir Que valía la pena nacer Ya, o sea, tenemos Jesús no hace muerto Hace seres humanos como tú y como yo Lo mejor del mundo Y el mundo después nos va destruyendo Nos va haciendo ver que no tenemos Que nos servimos para acá Y que somos gordos Que somos flacos Que somos altos Que somos bajos Y no empiezo a sentirme mal Y empiezo a actuar negativamente Pero eso es bueno Que nuestro examen de conciencia Todos los días Hermano, hermano, querido Miremos en la noche Todo lo que hicimos Resumidito Y nos van a saltar Al tiro de las cosas negativas Señor, perdón Ayúdame mañana A tratar de no serla Pero empiezo a ver Todos los positivos que hiciste Todos los buenos que hiciste Gracias, Señor Pero no para creerte Ajá No para vanidosa Sino que para eso Lindo ponerlo al servicio de los demás ¿Y quién me ayuda? La palabra La palabra de Dios Que todos los días me está animando A ser mejor Me está diciendo y corrigiendo Y me está previniendo Y el Espíritu Santo nos ayuda El Espíritu Santo está ahí Para decirnos lo que somos Y mira En el Perdón En Marcos 2 13 Mira Nuestra boquita que critica tanto Al pasar Vio a Levi El hijo del feo Que estaba sentado en su oficina de impuesto Y le dijo Sígueme Él se levantó Y lo siguió Dio una comida Y estaban sentados con él Y sus discípulos Los recaudadores de impuestos Y los maestros de la ley Empezaron a ver Que Jesús comía con pecadores Y decían ¿Por qué come con los que recauden impuestos Y son pecadores? Jesús oyó y les dijo No necesitan médicos Los sanos Sino los enfermos Yo no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra de amor Yo no he venido a buscar a los justos Sino a los pecadores No necesitan médicos Los sanos Sino a los enfermos Ahí está el Señor contigo Conmigo Vino por ti Vino por mí Para sanarnos Para perdonarnos Pero tenemos que reconocer Que estoy enfermo Tengo que reconocer Que he pecado Que tengo errores Que son tan chiquititos Pecado genial Chiquitito Pecado genial Y ese chiquitito 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 Llegamos a un mortal Diferencia Entre pecado genial Y mortal Pecado genial Son esas pequeñas cosas Que nos van alejando Del Señor Un poquito Nos van alejando Un poco Pero en el mortal Cortamos la relación Ya Decimos no a Dios Y punto Y chao Entonces Ojo Ojalá nunca lleguemos a eso Así que digámosle Señor Ayúdanos Ayúdanos A sanar Perdónanos Todas nuestras yayitas Y ayúdanos también A nosotros A perdonar A los demás Lo podemos hacer sí Pero contigo Es más fácil Gracias Señor Porque me ayudas A perdonar Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar Que es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús Se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz Le contestó Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos Sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Jesús Todo lo que Me pesa Porque Siendo libre De al fin Ser infeliz Y aquella tortuga De un gran peso Se libró Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba Sin cesar Jesús Me libró De un gran Caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti Una atleta Del amor Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Del amor 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 Gracias.